Ufff Ufff Aburrido Nadie, absolutamente nadie Pero nadie, 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 nadie Nadie, Rafter poniéndose Hood por unas texturas Música Hola, hola mis criatuitas del señor, bienvenidos de nuevo una vez más a esta humilde familia, con su tío todopoderoso y favorito de toda la vida, a quien amas más que tu propia vida y por quien lloran, y, a quien respetan por el relleno, sin que haya una nenita quejándose en los comentarios por el relleno, Pues en este canal todos nos amamos y nos creemos mutuamente el uno al otro, ¿a poco no? XD, en esta ocasión estamos aquí una vez más, por un tema particular sobre por qué vale la pena aún jugar con las texturas de Geometry Dash Wow, más despacio, velocista Sí, ya sé, no hace falta que digan nada al respecto, sobre por qué los 10 minutos no están presentes en esta ocasión, XD Y es que, sé que muchos de ustedes suelen jugar con las texturas que existen de Geometry Dash, que tanto los creadores de texturas, hacemos con amor para todos ustedes, pero que en ciertas ocasiones ni siquiera ven los videos Y rompen nuestro corazoncito en mil pedazos, como también hay quienes si a lo mucho prueban una textura nada más, literal Lo gracioso, es que otros ni siquiera juegan con Textures Packs y prefieren el diseño clásico, más sobreexplotado y más aburrido de Geometry Dash, que es el original Uy, qué horror Oye, no le digas así Es que en serio jugar siempre con el diseño original de Geometry Dash en mi gusto personal es aburrido, simplemente no va conmigo Si bien existe la opción de descargarte la textura para la calidad medio ni high, es decir la calidad media y alta, la calidad HD que es la alta definición Y su siguiente calidad que le sigue, que es la calidad UHD, la cual es la calidad llamada ultra alta definición, que es lo mismo a la calidad high definición Y su posterior calidad ultra high definición, que a su vez, son los gráficos medios y altos del juego, XD Yo me he preguntado si acaso Roptop, no puede eliminar simplemente de tajo la calidad media, conservando únicamente los objetos del modo editor de GD, para que no esté presente el lag en el juego Pero lo digo más que nada, para que las demás cosas como es el menú, diseño, iconos y demás estén en UHD, mientras que los objetos de un nivel sigan siendo HD Pero bueno, supongo que si apenas está terminando la 2.2, nuestro querido y estimado Roptopinada flojo, imagino que al Mr. Robotón le da igual Así que estas son las razones por las que vale la pena jugar con las texturas aún, sin contar que al menos con las texturas nos podemos complacer el uno al otro En primer lugar vale la pena jugar con las texturas de GD, porque en primera, podemos darle una perspectiva diferente a lo que es el juego en sí Yo felicito en verdad quienes no se aburren de ver una y otra vez el mismo menú, mismos colores, mismos iconos, etc Créanme que le da un sabor de boca muy diferente, básicamente sabe muy bien Geometry Dash al momento de ingerirlo de esa manera como la que ven en pantalla Es demasiado exquisito mis nenes, ah 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 De la misma mano la acompaña la razón número 2, y la razón número 2 es, que sobreabundan la diversidad de temáticas que existen en Geometry Dash Aunque ahora con la eterna espera de la 2.2, es verdad que se redujo la cantidad de creadores de texturas, y, sus texturas en sí Así que si tú quieres un texture pack de algún youtuber de GD, puedes descargártelo, incluso, el texture pack de PewDiePie, aunque no tenga nada que ver en relación con GD, XD Así como también existen texturas especialmente para todos los gustos de todos los jugadores que hay en Geometry Dash Desde texturas random, texturas neon, texturas multicolores, texturas dark, texturas completas con un proyecto detrás, dándoles un nombre Como lo son la textura drama, la textura tuner, la textura material, la textura de Jimmy Land, el texture pack multi dash, o como la textura cosmic dash, al igual como la textura de zombie dash, rebate server, y, como la textura just another life, o como las texturas utopia, ember, y, púrpura En pocas palabras existe un sinfín de texturas para GD, pues eso se debe a la razón número 3, la cual es la siguiente Para gustos hay de todo, puede que les guste todo cambiado a algunos, u, otros prefieren solo personajes de otros videojuegos, películas o caricaturas O puede que les guste los iconos nuevos, skins que son los iconos predeterminados nada customizables, que estas vengan cambiadas, entre más Como hay quienes, que solamente quieren un paquete de textura con diferentes colores e interfaz nueva, entre otras cosas Así que si, hay de mil maneras de poder jugar cual sea tu gusto de GD, y si, en realidad hacer una textura de este calibre, que ven en pantalla es mucho más difícil Y requiere mucho más tiempo en realizarla que esta otra textura, pero hay quienes que no las hacen tan demandantes y tan seguido, por la razón sencilla de Youtube Y es que, entre más completa esté una textura obviamente será más apoyada y más demandante, pero también he visto unas texturas de lo más sencillo, que mejor me ahorro mis comentarios, XD Esa cosa ni sentimientos tiene Y ya por último, con respecto a la otra pregunta del título del video, sobre que es en realidad una textura, o, a que en concreto se le considera un paquete de texturas de una creación de alguien Pues bueno, realmente es simple responder eso Si analizamos el nombre de paquete de texturas en español, se darán cuenta que efectivamente cambia el paquete de textura, es decir, si a la textura original del juego, se le hace una modificación de la más básica que se le pueda hacer Como por ejemplo solo en los colores, ya es una textura nueva Claro que hay muchas más cosas que abundan este tema, pero no porque sea algo de lo más sencillo, a estas texturas no se le deba de considerar como textura a la textura del creador Ya varía el nombre que le dará el creador a su textura, y si desea compartirla para todos los demás Y, obviamente eso no quita que sea de lo más fácil hacer una textura, pintando solamente los botones del juego, pero que a su vez está bien, pues si apenas estás aprendiendo a crear texturas, con algo se empieza Yo personalmente inicié de esa manera, a-a-a-a Aunque si las dejaran de hacer así, sería para un bien, para que evolucione este ámbito en la comunidad, para que sean como son últimamente las texturas, es decir, estas contienen nuevas cosas y no solo es un recoloreado de botones Si se logra evolucionar, pues básicamente estaríamos evolucionando, xddd Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero si recordamos en las anteriores versiones de GD como eran, la mayoría de texturas eran demasiadamente básicas Me refiero específicamente a esto en concreto del recoloreado de los botones originales de GD Y pues nada, esto ha sido un D porque yo considero que aún vale la pena jugar con una textura en Geometry Dash En verdad que el amplio campo de temas de texturas de GD, hay de diferentes gustos, por lo diverso que es esto Igual en este video les hago una invitación a que no solo jueguen con una textura durante un año, sino a que se animen a probar más texturas Ya que existen demasiadas texturas que valen la pena probarlas y jugar con esas texturas, que estarán para los de PC y los de Android Nadie se ha preocupado tanto por mi Y pues nada, hasta aquí este video un tanto diferente, como les había prometido de que ya iba a variar Espero haya sido de su agrado, si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte si aún no lo estás Y activar esa jodida campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos nuevos que se suban al canal No olvides pedir tu saludo para el próximo video y seguirme en mi Twitter Yo soy el KioRax, y como siempre digo, ahora sí Hasta luego Y se me cuidan mis criaturitas del señor Bye, bye No se olviden de lavárselo, eh, cochinos, xd No se olviden de lavárselo, eh, cochinos, xd No se olviden de lavárselo, eh, cochinos, xd No se olviden de lavárselo, es decir, que relaciona con sus器apos, trabajarse suavemente Sí, 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 ya sum overview Sí, 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 sí Sí, 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 sí Gracias por ver el video.